Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos confirmados de coronavirus en el mundo han llegado al día de hoy a 1.317.000, de los cuales más del 80% corresponden a Europa y América. Las víctimas mortales del COVID-19 son más de 74.000, según el recuento que desde Ginebra ofrece a diario la Organización Mundial de la Salud. En Europa, la pandemia da señales de empezar a ceder, pero a pocos, así que los enfermos críticos siguen llegando a los hospitales y las muertes siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que en las últimas tres semanas. La excepción a esta mejora un día más es España, donde en las últimas 24 horas hubo un repunte, con 757 nuevas muertes y un total de 146.000 infectados. En Estados Unidos, la pandemia se sigue expandiendo rápidamente, por lo que las autoridades reconocen ahora 396.000 casos, mientras que los fallecidos son cerca de 13.000, aunque con una particularidad preocupante y es el alto porcentaje de afroamericanos entre las víctimas. Resulta que en varios estados, las autoridades han indicado que hasta el 70% de muertos son afroamericanos, una comunidad que, recordemos, como la latina, tiene en general menos acceso a los servicios básicos y es más vulnerable. Con los más de 3.200 fallecidos registrados en Nueva York, este estado ha superado el número de víctimas fatales que dejaron los atentados del 11 de septiembre de 2011. Mientras la OMS advierte de esta aceleración de la pandemia en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha optado por amenazar a esta organización de congelar los fondos que le destina porque considera que está sesgada a favor de China, el gran rival económico y comercial de su país en la escena mundial. Trump acusa a la OMS de no haber alertado a tiempo sobre el coronavirus, olvidando que fue él mismo quien le restó importancia, afirmando que se trataba de una especie de gripe y que Estados Unidos no era un país hecho para cerrarse al mundo por un virus. Un experto que lideró las misiones que la OMS despachó primero a China y más recientemente a España, replicó y dijo que el gobierno chino colaboró desde que el virus apareció en Wuhan y que la apertura que mostró permitió que los científicos de Occidente pudieran acceder a la información necesaria para empezar a entender un virus totalmente desconocido. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud también está preocupada por el aumento de casos en África, donde los casos han aumentado hasta 10.000 y hay 500 muertos. Allí la situación es muy alarmante porque los sistemas de salud son extremadamente débiles y un brote grave de coronavirus podría tener efectos inimaginables. Al principio, el virus tardó en llegar a África, pero los contagios han aumentado exponencialmente en las últimas semanas a través de personas enfermas que llegaron desde Asia, Europa y Estados Unidos. El primer caso se registró el 14 de febrero en Egipto y desde entonces 52 países han reportado casos en este continente. Reportó desde Ginebra Isabel Sacco para el programa Coronavirus la Pandemia.